Inició el casting para presentadora de Canal 2 y la revista Primera Hora. 40 bellas muchachas estuvieron hoy frente a frente ante un jurado calificador. Mariela Flores nos cuenta cómo le fue y cómo se vieron también. Estas son sólo una parte de las bellas candidatas aspirantes a presentadoras de Canal 2. Más de 300 currículos con los nombres de muchas de estas guapas señoritas llegaron a las instalaciones de Canal 2 para participar de un casting. Queremos que vos hables un poco de tu experiencia, de tu vida y que hables de tus aspiraciones y un poquito de todo lo que has hecho, tu experiencia, tanto en tus estudios como en tu vida. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Tania Reyes, tengo la edad de 26 años, soy abogada y la experiencia que he tenido ahorita es en el mundo del modelaje. Bueno, participé recientemente en el concurso de mi Nicaragua 2009, fue una experiencia muy maravillosa para mí porque me hizo crecer mucho como persona, como mujer y como nicaragüense que soy porque conocí más de mi país. Tania, ¿qué fue lo que te motivó a vos para venir a participar en un casting de primera hora aquí en Canal 2? La verdad es que siempre ha sido una motivación para mí ser presentadora de un programa y cuando vi el anuncio en la televisión me animó muchísimo y aproveché la oportunidad para venir a presentar mis papeles. También debo confesar que recibí muchas llamadas de mis familiares que me animaron y me alentaron que lo hicieron porque tienen conocimiento de lo espontánea y lo dinámica y lo alegre que soy. Una de las cosas que más me motivó es que a mí me encanta la gran familia de que el Canal 2, cómo se quieren, cómo se unen para hacer grandes eventos, entonces siempre he querido ser parte de esa gran familia, además de que está muy afín a mi carrera, yo estudio comunicación social y me encanta todas las cámaras, relacionarme con personas, no sé, eso es lo que más me gusta. Como en todo casting, el jurado es el que tiene la última palabra de acuerdo a los parámetros establecidos. Nosotros tenemos aquí una hoja de jurada donde estamos evaluando principalmente la presencia escénica, la adicción que tienen las jóvenes, qué tan fotogénicas son, su carisma muy importante y su capacidad de improvisar. Así tú sabes que Primera Hora es un programa en vivo, ¿verdad? Y tiene que tener la persona la capacidad de que si pasa algo, ¿verdad? O hay algo que no estaba planeado, pues poder improvisar. Así que básicamente eso es lo que estamos evaluando. Un momento Margarita, ¿cuánto han evaluado? Bueno, estamos empezando, vamos por seis, seis jóvenes, está difícil les puedo decir, ¿verdad? Porque todas son muchachas con mucho talento, de verdad. Y hoy, el día de hoy, vamos a ver 40 jóvenes, de las cuales vamos a elegir a 20, a preseleccionar 20. Pues vamos a ir seleccionando, vamos a ir seleccionando, aquí nos estarán llamando para ir haciendo pruebas mucho más, mucho más fuertes. Por ejemplo, estaremos poniéndolas a trabajar tal y como lo hacen las chicas de primera hora, presentando, preguntando, entrevistando. Entonces, ya será otra etapa, ya otra etapa más, mucho más fuerte para todas las candidatas. Y aunque los nervios se apoderaron de la mayoría de estas bellas jóvenes, todas pasaron la prueba. La verdad, un poquito nerviosa, pero bastante al mismo tiempo tranquila porque tengo confianza en mí misma. Pero claro que siempre a la hora de un jurado, de que no van a calificar, pues siempre hay nervios. Pero la verdad, pues mucha tranquilidad. ¿Qué es lo que te ha motivado a vos para venir a participar en este casting de primera hora? Bueno, la verdad, a mí me encanta primera hora. Todas las mañanas cuando estoy alistándome para ir a donde tenga que ir, siempre lo estoy viendo. Para mí tiene los segmentos, tanto educativo, sexualidad, cómo promueve a los artistas. O sea, todo el arte nicaragüense lo promueve. Los bailes folclóricos que a veces presentan. Me encanta primera hora. Entonces, yo creo que cuando yo vi que había un casting abierto para ser la estrella de primera hora, yo dije, esta es mi oportunidad. Así que vine a dejar mi currículum y aquí estoy. Espero que tengan resultados positivos. De las 40 preseleccionadas serán escogidas 20. Luego una selección de 10 finalistas. Y por último, solo dos serán las elegidas para presentar la mejor revista de la televisión nacional primera hora. Mariela Flores, TV Noticias.